... Madrid, elegida por Felipe II como sede y presidencia del más vasto imperio que ha conocido el mundo y una de las capitales más encantadoras de la tierra que inmortalizaron a través de los siglos pintores y poetas era ya una ciudad moderna y cosmopolita que a sus gracias únicas y a su refinamiento y señorío tradicionales unía el perfeccionamiento moderno de la gran urna. El 18 de julio, el Madrid aquel se hundió en poder de las turbas llenas de odio del marxismo y de las brigadas de asesinos que de aquella ciudad hermosa y alegre hicieron una gran checa rusa. Las iglesias fueron destruidas y los palacios quemados y desechos. La tarea más cruel e inhumana que recuerda la historia se apoderó de Madrid. Con látigo biético soportó un martirio lento y horrible. Recordábanse las estatuas, esculturas características y de famosos reyes castellanos que daban delante de los parapetos. Se buscaban las basuras sin descanso para encontrar algún residuo que comer y se hacía una vida ínfima, precipitadas todas las personas dignas en los horrores de la persecución y de la muerte. Muy pronto la capital de España fue un antro espantoso lleno de ser y de ruina donde una inmensa corte de los milagros invadió oscalles sumergiéndola en la suciedad y en la abyección. En lonjas improvisadas se cambiaban objetos y el hambre se hizo insoportable. Amontonábanse las gentes cuando alguien extendía paloluz que fue alguna vez alimento disputadísimo. Tapateros improvisados y toda clase de vividores se instalaban en penavía pública y se recogían corteza de árbol para tener alguna vez fuego que llegó a faltar por completo. La ciudad vino a ser una tumba que nada recordaba al Madrid de otro tiempo. Los asesinatos alcanzaban una cifra inverosímil y la gran urbe parada, agarrotada, yerta, en poder de sumigos, vivió un terror dantesco esperando siempre la hora de su liberación por los gloriosos ejércitos de Franco. Una vez reconquistada Cataluña, aniquilado el enemigo, reconocido el gobierno del generalísimo Franco por las potencias del Muno ante sus decisivas victorias, llegó la hora calculada desde el primer día por el caudillo. La actuación de Madrid sin disparar un solo tiro y sin llegar a convertir la ciudad en un campo de batalla. El día 28 de abril, los frentes de Madrid reinaban intensa emoción. Las fuerzas nacionales se preparaban para la entrada en la ciudad, la cual, tendid por completo el enemigo, estaba ya en poder de los falangistas, a los que dos años y medio de persecuciones y de horrores no pudieron exterminar por completo. La marcha sobre Madrid comienza y en las primeras barriadas los prisioneros recién liberados abrazan a los soldados de España. Las columnas avanzan, abandonadas sus posiciones y se cruzan con grupos de soldados que se presentan. Todos llevan en sus rostros el júbilo que les produce el encontrarse ya en poder del ejército nacional. Este es el puente de la famosa Pasarela de la Muerte en la ciudad universitaria, único nexo de unión que existió durante dos años y medio entre la heroica guarnición de la universitaria y el resto de España. El jefe enemigo de la ciudad universitaria se entrega a nuestras fuerzas. Todo ha terminado en aquel histórico sector. El primer tabor de regulares entra en Madrid. La urbe a lo lejos espera inmóvil y agotada como un considerable cadáver la llegada de la auténtica patria. Pero Asia se ha sumado a ella en un último esfuerzo de vitalidad y de desesperación demostrando al mundo que en efecto era una ciudad mártir y agarrotada por el marxismo cuyo yugo terrible aspiró siempre a vencer para convertirse en la capital de la España una, grande y libre. El jefe enemigo de la ciudad universitaria está entera, aquella hora llena de alegría y de contento siguiendo el ejemplo del buen suceso de Madrid echaba al vuelo sus campanas campanas de nuestras catedrales que en el norte y en el sur en levante como en el oeste gritaban al viento que Franco es invencible y que Madrid era ya de España. En la capital la gente hambrienta abandonaba sus habitantes sin calor para salir a recibir a los soldados nacionales. ¡Franco! 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 Ante el regla Alcázar hollado por plantas soviéticas la multitud aguarda las columnas que entran por el paseo de San Vicente y vitorea largamente a los soldados. La muchedumbre invade las calles y un clamor unánime se levanta de toda la gran urbe que llorando de emoción y de júbilo se mezcla con las columnas liberadoras y aclama al caudillo que realizó su promesa de devolverles el hogar, el pan y el trabajo para todos. ¡Franco! 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 Música Jefes y oficiales rendidos al vencedor son conducidos por las milicias de balance española tradicionalista y de las ONG, que con sus escuadristas se apoderaron de la ciudad desarmando los últimos intentos de la Revolución Roja. Música Los jóvenes de la falange forman en los cuarteles y salen a coger las armas para prestarles servicio y velar por la seguridad de todos. Música 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 También hacen su aparición las columnas motorizadas. Por la calle de la princesa, por el paseo de Extremadura, camino de Atocha, van los soldados de España a apoderarse de Madrid. Madrid. La Gran Vía les da su abrazo de bienvenida. Madrid, el corazón de Madrid, es ya de Franco. ¡Franco! 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 Las estaciones de entusiasmo recorren las calles. ¡Franco! 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 ¡Gracias! Estos presuntos flechas colaboran al restablecimiento de la normalidad, descubriendo a la famosa estatua de las Cibeles con una actividad digna del mejor premio. Los madrileños celebran su liberación porque cesaron el terror, el asesinato y la misericordia. Y entra con la facia nueva el par y la justicia del movimiento que cosecó Ensoñara y Frato. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No martinero rojo, nada vale. La gente lo arroja al suelo con desprecio porque es el vero del saqueo y de la destrucción de España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Franco! 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 ¡Franco!